Esta vez no pueden llevarse la victoria aquí en el backyard con la sangre malandra. Yo creo que para ser la primera vez no nos fue nada mal, era, várgame la redundancia, nuestra primera vez. Ahora sí que en base de los errores uno aprende, uno aprende, perdón. En esta ocasión los triunfadores fueron a bordo de cheneque, pero queremos una revancha más backyard que esta cosa. Ocusón, ¿cómo te sentiste en este nuevo terreno? Pues ahora sí, me sentí como un bebé en el piso y creo yo que lo demostramos, papá, lo demostramos. Y creo que lo que venga, lo que venga, lo que venga y seguimos con Bad Jack. Disturbio, ¿qué sigue contigo? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en el Facebook ya saben que soy como Disturbio Ledesma Luchador y pues ahí estoy todavía en los semáforos, en los 40 segundos de esperanza y en el semáforo de El Mejor Pan. Así que si me gustan apoyar, ya saben, da pena, da pena robar, no hacer lo que estamos haciendo. Por último, ¿qué fue lo más difícil en este nuevo terreno? El piso, ¿verdad? El pinche piso, porque estamos atrapados al rim, ¿verdad? A la colchoneta, a la lona. Y le voy a decir que el piso está bien duro, rajamade, pero estos vatos, la verdad, están bien chisqueados. Y pues ahí vamos a hacer segundo, ¿un poco a poco? Un poco, un poco. ¿Van a volver al baquiar? Si nos invitan. Venga. Muchas gracias. También por el chofán, muchas gracias por el apoyo. Arriba, lucha extrema y el blacha.